Así es amigos, regresaron los Super Wallpapers. ¿Quieres tener los Super Wallpapers en tu teléfono de Xiaomi? Pues ahora te enseño a cómo hacerlo. Iniciamos rápidamente con este video. Lo que vamos a hacer es, vamos a instalar entonces los Super Wallpapers. Para este ejemplo voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Así que les voy a dejar aquí abajo en la descripción los links de descarga. Ahora, el primero lo vamos a descargar juntamente conmigo. El primero que voy a descargar es el que dice montaña, mi wallpaper montaña fersabala.apk. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente vamos hasta abajo, vamos a esperar los 10 segundos y aquí está. Descargar archivo o en inglés download file. Le voy a hacer tap aquí en descargar. Si me aparece esta pantalla en blanco solamente voy hacia atrás una o quizás dos veces. Y luego voy a esta parte donde dice start download. A veces te aparece en la parte superior o a veces más abajito, solo lo buscas. Y le damos tap aquí en start download. Listo. Empieza a descargar el archivo como lo pueden ver. Aquí está descargando. Solamente es de 79 MB este archivo. Y así vamos a descargar los otros 5 más. Muy bien, ya descargó este primero. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora fersabala para tener los Super Wallpapers de regreso? Solamente le vamos a hacer tap aquí para instalarlo y ahí vamos a hacerlo tap en el paquete de instalación. Y luego le vamos a hacer tap aquí en instalar. Solamente esperamos que instale. Y listo. Ahora si es que le damos en abrir vamos a ver qué es lo que pasa. No pasa absolutamente nada. ¿Y dónde puedo encontrar los fondos de pantalla de los Super Wallpapers? Tenemos dos opciones. La primera vamos a buscarlo aquí en la opción de temas. Si ingresamos aquí a temas, vamos aquí a la personita, vamos a buscar donde dice fondos de pantalla, aquí mismo y buscamos donde dice mis fondos animados. Si en el caso no lo encuentro aquí, no están los Super Wallpapers en ninguna de estas dos opciones, lo que nos queda hacer es lo siguiente. Salimos y vamos a ir a la Play Store y dentro de la Play Store lo que vamos a buscar es lo siguiente. Google Wallpapers y le damos aquí en buscar. Y esta opción nosotros la vamos a instalar. ¿Por qué? Porque en algunos dispositivos aún no está disponible los Super Fondos de Pantalla, pero con esta aplicación de Google nosotros lo vamos a poder activar. En el caso mío, en el Redmi Note 11 Pro versión 4G no está disponible, así que vamos a ver si esta aplicación de Google me ayuda. Muy bien, ya ingresé. Vamos a darle tap aquí donde dice Permitir Acceso y le doy en Permitir. Fuerza bala, ¿dónde se encuentran mis Super Fondos de Pantalla? Vamos aquí hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo todos. Y aquí vamos a encontrar una opción que dice Fondos de Pantalla Animados. Aquí debería estar, vamos a hacer la prueba, ingresamos. Y aquí se encuentra, el que he descargado es el de montaña y aquí se encuentran estos dos. Vamos a hacerlo tap aquí. Y enseguida le vamos a hacer tap donde dice Definir como Fondo de Pantalla. Ahí está, lo voy a definir en ambos. Muy bien. Ahora salgo y como ustedes pueden ver, aquí está mi fondo de pantalla. Vamos a bloquearlo. Vamos ahora a desbloquearlo. Y ahí como ustedes pueden ver, está funcionando correctamente. Vamos a desbloquearlo. Y allí está funcionando. De momento no tengo ningún Always On Display. Por eso solamente se ve la pantalla oscura. Pero vamos a ingresar a activar el Always On Display. También ingresamos a Configuraciones. Y luego vamos a buscar la opción que diga Always On Display o Pantalla Siempre Activa. Y aquí está desactivado, como ustedes pueden ver. Entonces lo que voy a hacer es activarlo. Muy bien. Actívate. Ok, genial. Ya se activó. Ahora sí, bloqueamos. Y como ustedes pueden ver, con la pantalla siempre activa, se ve mucho mejor. Se ve espectacular, chicos. Miren, bloqueo. Genial. Desbloqueo. Y se ve espectacular. Y ahora voy a descargar todos los demás fondos de pantalla, chicos. Recuerden que les voy a dejar aquí el link en la descripción de los 5 fondos de pantalla. Y los voy a probar en estos momentos. Interrumpo rápidamente este video para decirte que en Instagram estoy subiendo Reels diarios con trucos que estoy seguro que te van a interesar muchísimo. Así que no olvides de seguirme en Instagram. Aquí en la descripción del video te dejo el Instagram para que vayas directamente a seguirme. Y muy bien, ya terminé de instalarlo absolutamente todos los 4 restantes. Vamos entonces ahora a la aplicación de Google. Aquí está, fondos de pantalla de Google. Lo voy a dejar aquí al centro. Y vamos a ingresar en esta parte y vamos a buscarlo. Recuerden que vamos a ir hasta el fondo. Fondos animados de pantalla o fondos de pantalla animados. Ingresamos aquí y ahora sí vamos a tener absolutamente todos. Tenemos los de montaña. Tenemos aquí el geometría. Tenemos Saturno. Tenemos Marte. Tenemos Tierra. ¿Y qué es esto? Creo que no es nada. Muy bien, entonces aquí tenemos montaña, geometría, Saturno, Marte y Tierra. Vamos a hacer la prueba con Marte. A ver, ingresamos aquí a Marte y le damos en definir como fondo de pantalla. Y ya está, se estableció el fondo de pantalla de Marte. Bloqueamos. Y ahí ustedes pueden ver cómo salimos desde una parte de Marte hasta el planeta completo. Y vamos a ingresar en estos momentos. ¡Wow! Se ve espectacular, ¿verdad? Y ya lo activamos en el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Y tú también lo puedes activar en cualquier dispositivo que tengas. Recuerda que ya tenemos de regreso los Super Wallpapers y que estoy dejando todos los links aquí abajo en la descripción del video. Si agradeces este trabajo, dale manito arriba al video. Y además de enseñado a cómo configurarlo de manera completa. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos en un próximo video que te aseguro que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.